qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección y ahora vamos a revisar otra figura más de malioponi quest jackers mini y bueno en esta ocasión la que vamos a revisar será a pinky pie de malioponi equestria girls mini bueno bueno aquí pueden ver a esta a esta figurita tal cual le dije esta es pinky pie precisamente bueno como todos sabemos pinky pie es aquella que le gustan las fiestas y hasta los pasteles de cumpleaños precisamente además también le gustan los los cupcakes también recordemos que representa el elemento de la risa y bueno bueno podemos ver qué bueno vamos a retirar un por un momento sus vamos a retirar por un momento sus accesorios luego se los luego se los enseño a medida que transcurre el vídeo review y bueno lo dejamos a un lado y bueno vamos a ponerla dentro de vamos a ponerla en su en su base y bueno bueno podemos ver bueno acá podemos ver que tiene como todas las figuras de quest trackers tiene unas orejas de pony podemos ver que su pelo es de un rosado intenso bueno podemos ver que su piel también es rosada bueno podemos ver que sus ojos son de color azul podemos ver que su boca es precisamente color rosado al igual que sus cejas también están simulada también está simulada la nariz y también está simulada simulada las pestañas bueno podemos ver que bueno podemos ver que su traje baño bueno podemos ver que es de color blanco con con unos lazos con unos lazos de color de color amarillo y también rosado bueno bueno podemos ver que su cabeza tiene movimiento al igual que las al igual que los los brazos al igual que los los codos bueno al igual que los codos bueno también tienen articulación completa los 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 brazos bueno podemos ver vamos a volver a retirarla de su base podemos ver que tiene articulación hacia adelante hacia adelante hacia atrás podemos ver que podemos ver que la 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 las rodillas lo mismo también tienen articulación podemos ver que bueno también tienen articulación completa las las piernas bueno todo lo que ustedes entienden acerca de esta de esta figura ahora vamos a poner a poner a po vamos a poner a vamos a volver a ponerle sus 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 cualetas y ahora vamos a volver a ponerla en su base una vez más bueno acá podemos ver su su flotador que de color rosado que tiene forma de de cisne bueno se lo vamos a vamos a vamos a ponérselo eh cuidadosamente eh ahí quedó bien sí bueno y ahora vamos a ponerle sus lentes sus anteojos que son que tienen acá una una cosa que tiene forma no en realidad parece corazón pero no lo es sino más bien son son unos unos anteojos que son anteojos unos lentes con forma de cisne ahora se se lo vamos a colocar ahí quedó y bueno ahora vamos a continuación a hacer unos comparativos con esta figura bueno acá está junto a pinkie pie de la versión de la magia de la amistad bueno podemos ver que mucha diferencia esta se ve un poco más eh eh se ve un poco más pequeña que esta como ustedes pueden apreciar así que no hay mucha diferencia la hacemos a un lado bueno y ahora y aquí una triple comparación entre eh toilex parkour eh eh rarity y apple jack bueno podemos ver que son del mismo tamaño estas estas eh cuatro que ustedes pueden apreciar en pantalla las volvemos a hacer a un lado cada una en sus cada una en sus en sus respectivos lugares y ahora una última comparación aquí eh junto a trixie lula moon y eh sunset chimer bueno podemos ver que eh tampoco hay mucha diferencia entre estas dos eh entre estas eh quiero decir entre entre estas tres muñecas como ustedes pueden apreciar vamos a hacerla vamos a hacerla a un lado de nuevo y las volvemos a poner en sus respectivos lugares y bueno eh recomendarla se la recomiendo a todos los fanáticos de maliupony la magia la amistad ecuestra girls también de pony life de la g5 también se la recomiendo se la recomiendo se la recomiendo 100% al igual que a los fanáticos de las otras generaciones como g1 g2 o g3 y también se la se la recomiendo 100% eh a también a los fanáticos de la futura g5 al igual que eh al igual que eh a los bronis y pega sisters y bueno y además esta figura también la compré en el persa bio bio recientemente también me costó bastante me costó más o menos como 4000 pesos eso fue lo que me costó este esta figurita y bueno y ahora eh por ahora eh voy a conformarme solamente con esta fin de mes cuando me paguen en el trabajo voy a volver voy a tratar de conseguir otras más eh solamente me faltarían a Fluttershy y a Rainbow Dash y bueno espero poder encontrarlas eh algún día y bueno eh ahora con esto cierro este video review recuerden eh comentar eh dar su me gusta también de suscribirse eh con esto último también activar la alarma notificaciones y compartir cada video review creado por mi y ahora con esto cierro este este video nos vemos adiós comifora chao chao